Tres, dos, uno, acción. Bienvenidos a un programa más de Minela China. Hoy están conmigo mis conses, los favoritos del mundo mundial. Ellos son... ¡La imponente! ¡Vientos de Galerito! ¡Qué gusto verlos! Me encanta, me encanta verlos. Y ahora, con nuevas sorpresas. Ahorita paso a la sorpresa mayor. Presas nuevos. Tenemos muchas cosas que mencionar el día de hoy. El corte que va para Estados Unidos. El corte que está en redes sociales, nada más plataformas digitales. Nueva voz. Tenemos un dueto también con una agrupación de Jalisco. La inolvidable banda Agua de la Llave. Se vienen cosas muy bonitas para la imponente de Jalisco. Y qué mejor que aquí conviene la China. Obviamente, ¿qué hay otro o qué? Aparte, ¿saben qué? Eso habla de que es una agrupación que nunca deja de trabajar. Puesto que nos podemos ver después de dos meses. Y traen cosas nuevas, siempre están vigentes. Háblame, Ramoncito, del tema para Estados Unidos. Fíjate que es un corte, es un corrido. Es un corrido con el cual vamos a abrir, va a ser el punta de lanza en Estados Unidos. Con ese vamos a iniciar, haciendo promoción por aquel lado, al otro lado del charco. Con nueva voz, nuevo integrante. Ahorita vamos a hablar de él. Pero sí, es un corridito. La escalera se llama. Que también, como el pasado a mi estilo, es un corrido sano que trae mensaje para toda la gente. Para todos nuestros paisanos de Estados Unidos, es un corrido nuevecito que próximamente lo van a escuchar. En Estados Unidos y por qué no también en México, pero a través de nuestras redes sociales. Ah, ok. Bueno, entonces para que estén pendientes de ese corrido, con la nueva voz. Bienvenido, jovenazo, preséntate, por favor. Muchas gracias. A edad, de dónde vienes, soltero, divorciado. Mucha confianza, y también en la base para allá, por favor. Es que ya nos conocemos. Ah, de atrás. No, no, no. Por mensajes, ¿verdad, Lalita? Sí, claro que sí. ¿Nomás mensajes? ¿Tú bien? 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 Mi nombre es José Eduardo Mendoza Madrigal y soy el nuevo vocalista del imponente Vientos de Jalisco. Soy de Cualcomán, Michoacán, para el mundo entero. ¿Cuánto se dice? Tengo 18 años. Poyito, pollo, no. Me gustan las chinas. Me gustan las chinas. Ya. Molas. ¿Soltero? ¿Soltero? ¿Seguro? Allá en Cualcomán tengo novia. Allá, saliendo, saliendo ahí, pues aquí andamos solterito. Es soltero, chicas. ¿Cómo te sientes de estar en una de las agrupaciones más fregonas que hay? ¿Cómo cree? Bien chingón, la neta. Qué bueno. Muchas gracias a toda la gente que siempre me ha apoyado, todos los que han apoyado al Imponente Vientos de Jalisco. Y muy contento, la verdad. Muy a gusto con esos chavos de todos los de la banda, toda madre, la neta. Muy chidos, toda la familia Imponente. Me han recibido muy bonito, la verdad. Luego, luego se integró este cuate, ¿verdad? No tiene ni pena ni nada. No, la neta, le falta todavía. No creas que... Regáñalo en público. Apenas le estamos haciendo la novatada, ahí la lleva, ahí la lleva, va por buen camino. Que nos haga caso, porque de repente... Oye, ¿verdad ese escuinkle? Sí, siempre tengo que hacer las cosas bien. Oye, el sencillo, qué gran responsabilidad, ¿no? Mucha, mucha responsabilidad, la verdad. Con este corridito, la escalera, es con el que nos damos paso a los Estados Unidos. Y pues es una responsabilidad muy grande, que me tocó a mí. Y pues aquí andamos echándole todos los kilos, ahora sí, para hacer las cosas muy bien. Todo el éxito. Esto es de verdad en una agrupación bellísima, con gente hermosa. Caíste en buenísimas manos, te lo juro. Muchas gracias y muy contento, la verdad, con toda la gente que siempre nos ha apoyado. No, es que me ponen nervioso, sí, luego lo veo. Memo, ¿qué están promocionando aquí, en el país? Ahorita tenemos en plataformas digitales y en redes sociales un tema llamado Ese loco soy yo. Es una balada que hiciera éxito Liberación, convocion del señor Pepe Garza, y es lo que tenemos ahorita en plataformas digitales y redes sociales. Entonces, viene aparte un dueto que es lanzamiento a nivel nacional, que se va a radio y a televisión, que se llama Nunca Olvidaré, un cover también que lo hicimos a dueto con la inolvidable Agua de la Llave, unos paisanos de Guadalajara, Jalisco, que es una fusión, no está loca, pero es una fusión donde se integra el mariachi con la banda. Entonces, se va a escuchar la voz de Mike, la voz de Michael de la inolvidable, y pues que la verdad quedó muy, muy, muy chingada la canción, y es con lo que nos vamos a ir a radio y televisión a nivel nacional. Yo ya la escuché, me encanta. ¿Serio? ¿Dónde la escuchaste? Ay, pues tengo quien me pase información. ¿Por qué eres tan mentirosa, Mine? Ay, por favor. ¿Con quién creen que están hablando? Me entero todos antes que ustedes. Oye, tengo una duda, Ramoncito. ¿Va a haber video de estos dos temas? Del de… Este loco soy yo, yo creo que sí vamos a hacer algún musical en su momento, se está planeando. Del de Nunca Olvidaré, estamos a unos días de grabar el video oficial con este dueto maravilloso que quedó, no saben. Ahora sí que muy, muy, muy bueno. Se lo vamos a presentar, en cuanto lo tengamos en mano, se lo vamos a lanzar. Por ahí en la segunda semana de julio sale ya este tema, un tema fusionado, es mariachi con banda, algo muy, muy locochón que, híjole, ya se los quisiéramos presentar en este momento, pero no lo tenemos todavía en manos, se está cocinando. Bueno, ya se grabó el tema, pero está por salir, se va a lanzar, como ya lo dije, en julio. ¿Qué tanto trae de ustedes? Entonces, es algo muy bueno, quedó muy padre el tema, se los vamos a recomendar, se los vamos a encargar próximamente con La Inolvidable y La Imponente Vientos de Jalisco. Ya no nos dejas de hablar. Se me anda bajando la presión porque no he comido. No he comido, no he comido. No, todavía lo que pasa. Gracias a alguien que llegó tarde. No llegué tarde. Llegamos cinco minutos antes, como toda la vida. Aguas, aguas. Memo, disco. ¿Disco? Disco. Disco, sí, la séptima producción, ya se las llevamos prometido, pero de verdad con el trabajo que se nos ha venido, la promoción y tantas cosas que hemos hecho, no nos ha dado tiempo de terminarla. Ya te la prometemos en agosto, vamos a venir con ella, en agosto vamos a echar otra vuelta a promoción con la séptima producción, con mis amigos de La Inolvidable, también que vamos a hacer promoción, porque no solamente es hacer la canción con ellos, es darle promoción, es hacer una gira juntos, es de lo que queremos hacer, y ahora para octubre, dentro del marco de fiestas de octubre en Guadalajara, tenemos una fecha junto con ellos, ya no es una fecha ellos, otra fecha nosotros, ya es la misma fecha para los dos, y de ahí vamos a seguir caminando juntos, para muchos lados, a donde la gente nos quiera llevar, ahí vamos a estar. Ciudad de México. Ciudad de México, primeramente Dios, vamos a ser de las primeras ciudades que vamos a visitar junto con la gira, es planearla, ya la platicamos, ya nos agradó, simplemente es planearla, gestionarla, y llevarla a cabo, pero no solamente es la canción, vienen muchas cosas, junto con La Inolvidable, levantando la bandera de Jalisco, en todos lados. Ay, me encanta, me encanta que tengan tanto que hacer, que estén ocupados. Es la primera vez que voy a hacer esto, y nada más porque se trata de ustedes, te conste. Si tienen mucha hambre o quieren jugar, porque si quieren irse a comer, miren yo los dejo, porque los amo tanto, que no quiero que se me desmayen aquí. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Se va a poner bueno. Siempre, Mine trae juegos divertidos, siempre Mine trae juegos divertidos, para todo el público. La última entrevista, la última entrevista que hicimos con Mine la China, chécala, la tienes que checar, está en YouTube, y fue de las entrevistas, más divertidas, y más comentadas, porque fue una entrevista, muy amena, una entrevista que tuvo de todo. ¿Usted qué opina de Mine la China? Mine la China es una gran amiga, que conocimos hace ya tiempo, y que es, aparte de ser amiga, siempre ha sido, siempre se encarga, de difundir la música imponente, y llevarla a muchas partes, y aparte también, ella se considera fan de la banda, entonces pues, ¿qué te puedo decir? Espera, estamos haciendo una entrevista ahorita. Hay una canción que le gusta mucho a Mine, bueno, de todas, una que dice, corazón, ya no le llores, no merece tu tristeza, ella no sabe de amores, pues este hierro está hecha. Si no te gusta, si no te gusta esa mía. Mimo, gracias, sí, la amo, siempre la pido, la amo. A ver, como ven, seguimos aquí en, ¿tú tienes twister? No. El mío es arroba menos Sánchez. Es el twister. Ah, twister, perdón. Es como tu chiste. Ahora sí. Échale. Acomódense, acomódense. Sí, está perfecto. ¿Listos? Vamos a empezar. ¿Qué estás haciendo, Mike? Bájame porque se revienta el calzón. Yo no traigo calzón, no van a ser. Ok. Vamos a empezar con Memo. Fierro. Ahí va, fierro. Míramela. Mano izquierda, verde. Y ahí te va. Pregunta. Estas preguntas las mandaron las fans además. Laura Mares, ¿qué fantasía te gustaría cumplir? Fantasía, fantasía sexual. Ay, obviamente, ¿tú crees que preguntan otra cosa? A lo mejor me gusta decirme de lobo feroz y esa, y comerme la caperucita. Ajú, está muy bueno ese. Bien. Vas tú, Mike. Mano derecha, amarillo. ¿Has fantaseado con alguna celebridad? Sí, claro. Saludos, Galilea Montijo. Bien. Ay, no me vayan a ver nada. Sí, yo también, pues ven a la hora. Vas tú, Ramoncito. Pie izquierdo, azul. Pie izquierdo, azul. Pie izquierdo, Ramón. Por eso. ¿Harían o se deja? ¿Qué? 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 La voy a modificar un poco. ¿Harían o se deja? Ay, ¿se dejaría empezar por una fan? Sí, en el cachete. Por supuesto. Sí, 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 claro. No, que dile, que te dejarías dar el beso negro. Se escribieron, por eso la cambié. No, eso no se dice en cámara. ¿Verdad? Se pusieron muy creativas. Que sigue, porque ya estamos chiquitos. Ah, pie derecho rojo, Lalo. Pie derecho rojo. ¿Este puede retirarse por mí? Ay, el piquetón de ojo. Agua, que le saco el ojo. ¿Les gusta que les pongan alguna fruta en el cuerpo y en qué parte? No sé, pues la neta, estoy bien chiquito y nunca he experimentado eso, así que echenle ganas, muchachas. Ah, ok, dice que sí, que con fresas. Vas tú, Memo, mano izquierda, amarillo. ¿Qué es lo más loco que han hecho en la intimidad? Lo más loco que he hecho en la intimidad. Híjole, ching. No, pues en la calle, en la calle. Sinvergüenza. Ahí te voy, Lalito. Vas tú, Mike. Pie izquierda, azul. Hasta te sentaste, sí, estás bien viejo, Mike. Eso, sí. ¿Qué es lo que te enamora de una mujer? Muchas cosas. Hablando bien seriamente, obviamente una bonita cara y hablando acá cochinamente, que tenga bonitas pompas. Eso. Vas tú, Ramoncito. No, no te puedes sentar. Mano izquierda, verde. Ay, me estoy apurando para que no se me cansen. ¿Qué es lo que más te gusta de las mujeres? Su cara. Sus sentimientos. Vas tú, Lalito, pie izquierdo, verde. ¿Con quién te gustaría un dueto? Un dueto. Te tocó bien leve, ¿viste? No sé, con una banda muy chingona. ¿Cuál? La MS. Eso, bien. Vas tú, Memo. Te estoy viendo, Mike. No te caigas porque pierdes. Mano derecha, rojo. Qué bien se ven ahí. ¿Te gustaría hacerlo en un elevador? Sí, es una de mis fantasías también. Bien. Vas tú, Mike. No te dejes caer, Mike. Eres mi gallo, eres mi gallo. Ahí voy, ya vas a cambiar, ya vas a cambiar. Pie derecho, amarillo. ¿Qué tipo de beso te gusta más? El francés o el negro. El negro nunca lo he experimentado. Me dicen que se siente machín, cosquillitas, pero no, el besito sencillo, acá el cachondón. Los besos negros no han hecho el amor. Vas tú, Ramoncito. ¡Vale! El que se caiga ya pierde y acaba el juego. Mano izquierda, amarillo. Ahora, izquierda. Ya, más fácil. Tú estás súper fácil, Ramón. Así que piden que bailes sexy y ahorita te vuelves a acomodar. Sirve que descansas. Estoy bien mal aquí. Bueno, no me voy a llamar a mí atrás, güey. Le está bailando a Lalo. Vas, Lalito. Pie izquierdo azul. Aquí viene nomás izquierdo azul. Pierro flowers. Tú te lo has pasado de pie. ¿Arriba o abajo? Me gusta que se maten solas. Se entendió, se entendió. Vas tú, Memo. Ya. ¿Cómo están? Todo bien. Pie derecho verde. Pie derecho verde. Azurroña. ¿Te gustaría hacerlo atrás del escenario? Este. ¿Tiene con las manos? No. ¿Ya? No, atrás del escenario no. No, dice que te raspa las rodillas bien feo. Ok. Vas tú, Mike. Oye, Mike, ¿estás bien? No. Ok. Pie izquierdo azul. Ya estoy. Entonces, ponlo en el rojo. Te puse más cómodo. ¿Posición sexual favorita? Perrito. ¿Qué nunca se piensa en caer? Vas tú, Ramoncito. Mano derecha, amarilla. Mano derecha, amarilla. Ay, me voy a hacer pisar. Ya. ¿Cuánto? En serio, todas son de sus fans. Cuando tienen días libres, ¿cuántas veces al día tienen sexo? ¿Con la misma? Uno, pero al pasito. Vas, Lalito. Ay, tú ya me aburriste. te la voy a hacer. No, mano izquierda rojo. Mano izquierda rojo. Oye, pero es que tú estás... Ajá. No, pues no hagas trampa. Pon la mano nada más. Mano izquierda. Ah, ya me dio más hambre. ¿Prefieres bra o tanga? Ay, una tanguita. Ahí vas tú, Memo. Que aguante, eh. Mano izquierda, mano izquierda verde. Que, que enseñes las carnes, dice. Que enseñes las carnes. Pues sí, pero no sé a qué se refieren. Mejor. No, no, no. No, mejor nos la brincamos. Las siguientes que enseñes las manchas. Bueno, no, nada más. Ya, 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 ya perdieron, ya. ¿Quién perdió? ¿Quién se dejó caer? Qué bueno porque se ponían peor. Oye. Peor. A mí me tocó una posición medio fin rara, como que me iban a timbrar. Max te dejé ahí tirado. Silla de ruedas. Eso no sé de ejercicio. Gracias. Él se la pasó de pie todo el juego. Gracias, gracias por siempre prestarse. Sí, la pregunta, Pierro. Están súper, están súper fuertes. Bueno, que enseñes las manchas, pero nos la podemos brincar. Sí, bríncate la bríncate. Ya hay muchos videos en redes sociales. ¿En qué lugar prohibido lo han hecho? ¿Y dónde fue? Novae, en la que saltaba. Un lugar prohibido. Ningún lugar es prohibido para tener sexo. Ningún lugar, todos son buenos. Que se cambien la ropa unos con otros. ¿Qué? No, están muy locas, muy locas. Te voy a decir cuántos años tienen, a tener unos 13 años. Flores Lucecitas se llama. Unos 13 años han de tener. ¿Cuál sería tu reacción si te roba un afán, un beso? Pues sí me asombraría. No sé. Dame más. No, depende del afán. ¿Cómo duermen? ¿Con ropa o sin ropa? Con puros calzoncitos nomás. Bien, de sentón. Ay, de sentón. También. De sentón. No, ya. De sentón con tanguita. Ya saben cómo me gusta. Un piropo bien naco. Tú, un piropo bien naco. Con ese culito hace cagar bombones, mi amor. Y ya, es otra de que enseñen las pompas, pero no les vamos a hacer caso. No, no lo van a hacer, chicas. Gracias. No, al contrario. Gracias de verdad. Gracias por lastimarnos la ruquilla, los tendones. Hasta luego. Bye. Ay, remoncito, gracias. Gracias por dejarte caer. Se te agradece el que nos vengas a entrevistar. Siempre fíjate que las entrevistas con Mina y la China las disfrutamos al máximo. Salimos de la monotonía, de la rutina, exactamente. Y siempre es un gusto. Siempre que estemos acá, te vamos a invitar a que nos entrevistes. Dános una prueba. De embarazo. Ah, no, tira. Dános una prueba. ¿Qué viene para nosotros de juego para la próxima? Para que se vengan preparados. Si tenemos rodillera. Sí, mejor que la gente, los fans digan qué quieren que juguemos. Que no sea el kamasutra, ni el juego sucio. Algo relax. Son súper cochinas sus fans. Leve, leve, pues. Estaría padre. Propongan cómo quieren ver a la imponente jugando. Jugando, va. Imagínate aventarnos. Esos son unos clavadores desde arriba hasta en la alberca. Yo tengo una idea, como me gustaría un lugar para grabar, pero con toda la banda. Espero algún día se me pueda hacer. Para la próxima. Estaría bien padre. Ahorita se las platico, a ver si se puede hacer. Pero no se me pueden ir sin cantar. El tema para Estados Unidos y el tema para México. Va. El tema para Estados Unidos, rey. Ánimo. Y una vez, escalera se lo he encargado mucho. Dice, se tragaron y sin agua en sus palabras Los que juraron que para nada servía Cuando se enteraron que traíamos pa' acá No creyeron, pensaron que era mentira A esos mismos hoy los sigo viendo a pata Le sobró pinoles para la saliva Uy, escalera, muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estamos esperando ahora! Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Ay, ya que tienes el micro No puedo omitir esta pregunta ¿Cómo vas con la composición? ¿Quién más te ha grabado? ¿Quién más te va a grabar? Sorpresa, sorpresa Ya un solista me va a grabar Bendito Dios Banda Tres Ríos también me avisó Que ya me graba Y ahí estamos picando piedra Sigue, sigue como compositor Sigue, seguimos Como siempre Todo el éxito Con varios más Que se siguen sumando Y pues ahí va la cosa A través de sus redes sociales También avisa Quién le anda grabando Y cómo va el rollo Para que lo sigan No hay que avisar tanto Porque luego se seba Dicen por ahí Exacto, te lo salan Un poquito Redes sociales Del Imponente Vientos de Jalisco En Facebook Arroba La Imponente En Twitter En Instagram Y todas las plataformas digitales Ya se las saben En YouTube también Ya saben que ahí estamos Listos y expuestos Ya saben cómo corre el agua Gracias, gracias a ti Los amo, los admiro Gracias por este espacio Los amo muchísimo Ellos son mis conces Y ya lo sabe todo el mundo Ellos son La Imponente Vientos de Jalisco Y yo soy Minela Chita Hasta luego Qué hambre, qué hambre traigo